Hola mi querida gente de la Huasteca, pues aquí nuevamente su amiga Sandy Guadalupe del canal de Tamazunchale HDZ Pues ahora en este día andamos aquí en Tamazunchale, en el mero centro En este día vamos a buscar a apoyar a alguna persona que lo necesite Cuando ustedes bien saben que nosotros nos dedicamos más a las rancherías, a los lugares donde a veces no hay acceso Y es nuestra idea de llegar a esos lugares, pero en esta ocasión también decidimos, ya que andábamos por aquí cerca Pues vamos a buscar a alguien que necesita algún apoyo y pues se lo vamos a entregar, por supuesto Y sobre todo agradecerle a toda la gente que apoya este canal, a los suscriptores sobre todo Que han dado apoyos, que han donado sobre todo a nuestra gente de la ciudad de Monterrey en especial Y por supuesto a la gente que se encuentra en la Unión Americana, que tal vez extrañan aquí su bello Tamazunchale, verdad Saludos para todas esas personas que se encuentran lejos de casa, lejos de su familia Pero aquí continuamos nosotros y pues aquí les dejo este bello postal Ahí escuchen el canto de las aves, de los pájaros aquí en la placita de Tamazunchale Pues aquí continuamos amigos con nuestro recorrido aquí por la placita en algún rinconcito aquí de Tamazunchale Y vamos a ver a ver a quien encontramos por el camino Es muy temprano todavía, hay muchos puestos que todavía no se ponen Las personas que llegan a vender sus cositas aquí en el centro Aún no llegan o apenas están instalando su puestecito Al parecer aquí van pasando por una florería, por un puestecito de tacos Aquí hay una iglesia en la parte de un lado Ahí vemos un perrito Creo que por aquí está una amiguita Sí, se me hace que ella vende esas canastas Así es que vamos a acercarnos a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta Y a ver con ella desde tempranito ya vemos que ya está aquí con su puestecito Buenos días Buenos días ¿Usted vende aquí en este puestecito? Sí Ah, ya vemos que tenemos ahí sus canastitas, ¿usted las vende? Sí, sí, yo los vende Ah, qué bien Los trajo, los trajo mi tío para que se los venda ¿Ah, sí? Los trajo mi tío para que yo los venda Ah, entonces usted trabaja para el señor Sí, es que de allí me gano yo 10 pesos, 5 pesos Ah, muy barato, muy poquito Sí, pero ahí la voy pasando, por eso a veces pido dinero para comprarme medicamento Como por ejemplo, se rodó mi esposo, ayer lo llevé al doctor Sí Para que le compre medicamento Ajá Y como pues nosotros nos accidentamos, tiene años que nos cayó un carro encima Entonces por eso yo quedé así, con mi pie así, no puedo caminar bien Ah, está malita de su piecito Sí, está malita Cuando así tardo mucho sentada, se me hincha mi pie Por eso me ven que todos los días ahí estoy aquí O hay veces pido dinero Pero yo pido dinero para comprarme mi medicamento de los nervios Yo padezco de eso Entonces yo compro Rubutril Que me cuestan 900 pesos Compro este Aliviax para mi dolor Ajá También tomo para cetamol Así Tomo para mi estómago Para poder estar sentada aquí Entonces Y entonces que ya con lo que gana, es muy poquito realmente Usted ahora sí que saca para sobrevivir al diario, se podría decir ¿Verdad? Y como cuánto cuestan esas canastitas? Esas canastitas cuestan 35 pesos 35 pesos Pues ya escuchamos aquí a la señora Disculpe, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Guillermina Elías Antonio ¿Y usted de qué parte viene aquí? ¿De alguna comunidad cerca o de aquí? No, yo este, pues yo me llegué de aquí Como me regaló mi mamá de chiquita aquí, crecí en Tamazunchale Sí Entonces cuando yo llegué aquí a Tamunchale Todavía no estaba así con pavimento ni nada Era puro arbolitos ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita ya voy a cumplir 72 años 72 años tiene aquí la señora Ah, entonces pues como les comento, aquí la situación Este, pues se puede decir que es muy difícil para poder progresar aquí Y la gente a veces, bueno, por ejemplo, ella trabaja para otra persona Y dice ella que se gana 15 pesos, me dijo 15 pesos por cada venta de estos canastitas Él trabaja para otra persona, no los hace ella Pero es muy, muy poquito lo que ella se gana para el diario, para la comida Y dice que ella, pues padece de un, de ahí, de un dolorcito en su pie De un accidente que tuvo Y pues es difícil la situación aquí, amigos Entonces, este, pues nosotros la vamos a ayudar Por supuesto, gracias a todos ustedes que están aportando a este canal Y pues Tamazunchale HDZ se encarga de eso Para ayudar a la gente necesitada Como aquí nuestra amiguita Y la vamos a apoyar con una despensita Por supuesto, para que ella también, pues Si no saca hoy el día Pero al mínimo se va a llevar una despensita a su casa Para, pues ahora sí que para su semanita, ¿verdad? Pues bueno, les agradezco mucho a los suscriptores A las personas que nos ayudan a compartir nuestros videos Para que lleguen a más personas Estos apoyos, ¿verdad? Y nosotros, pues este día andábamos aquí Haciendo nuestras compras aquí en Tamazunchale Y pues la encontramos aquí a la señora Cuando ya pasamos varias veces por esta iglesia Creo que la que se encuentra aquí Ella siempre se pone aquí afuerita, dice Y entonces, pues le vamos a otorgar ahí una despensa Una ayuda para ella Ahorita le van a entregar una despensita, doña Que va a ser para usted Bueno, pues yo recibo la despensa con mucho gusto Gracias a ustedes Gracias señorita Gracias a las personas que donan esta despensita Gracias a todos De veras que se preocupan por nosotros Yo hay veces Yo hay veces Me pongo a llorar Porque de plano Hay veces Pues saco Hay veces no saco nada Y tengo que comprar medicina Medicamento Por eso me ven diario Pero mucha gente cree que yo tengo mucho dinero Pero no tengo dinero Mi casa es de tierra No tengo piso Pero yo le doy gracias señorita Muchas gracias Sí, todo este apoyo viene desde muy lejos Pero principalmente viene desde la ciudad de Monterrey Que es una persona Pues de muy buen corazón Es una excelente persona Que nos hace esta aportación Esta donación para personas como usted Porque pues tal vez él Gracias a Dios Tiene la oportunidad Y la bendición de Dios De tener un poco Y de compartir Ahora sí que con la gente Que también necesita ¿Verdad? Sí Sí, así es Es que de veras que sí Lo necesito Porque como le digo No tenemos apoyo de nada Entonces por eso este Pues ya que usted me entrevistó Yo le doy muchas gracias Y gracias por esta despensita Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga también Los que le dieron esta despensita Para que reparta con la gente Que necesita más Sí, este, gracias a todos los suscriptores Que son parte de este canal Este, que hacen posible estas ayudas Este, ya la señora Pues ahora sí que el día de hoy Si vende o no vende O lo poco o lo mucho que saque el día de hoy Pues se va a ir a casa Bien contenta con su mandadito Es un apoyo Tal vez para muchos es poco Pero para ella es demasiado Porque no cualquiera Este, le hace Le entregan una ayuda Ella comenta, ¿verdad? Y también le recuerdo Que nosotros, este, no somos De ningún partido político Simplemente somos un canal Que se llama Tamazuncha Leche de Z Que simplemente se dedica A ayudar a las gentes mayores La gente necesitada Así que continuamos amigos Gracias por todo el apoyo Y les vuelvo a recordar No somos de ningún partido político Simplemente todo lo que hacemos nosotros Es gracias a los suscriptores Gracias a las personas Que aportan desde muy, muy, muy lejos Y nosotros simplemente Hacemos la labor De entregar estas ayudas Que donan las personas A través de nuestro canal de YouTube Y sigan compartiendo nuestros videos Denle like Por supuesto Suscríbanse a nuestro canal Para que sigamos Entregando más alegría Más despensas Y por supuesto Seguir apoyando A nuestra gente de la Huasteca Pues nosotros ya Vamos a continuar Con más videos A ver si podemos encontrar A otra personita más A quien apoyar el día de hoy Pues nosotros nos despedimos ¿Cuál es su nombre? Me dijo Guillermina Guillermina Elías Antonio Ok Ya dejamos aquí A doña Guillermina Ahí con su despensa Y nosotros pues ya Ya nos vamos Y gracias por Por darnos esta pequeña entrevista A ver Nos vamos muy contentos Porque usted Se va a quedar ya Con una Con una parte Del apoyo Que traemos nosotros Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Bueno nos despedimos amigos Ella nos da las gracias Y gracias a todos los suscriptores Que hacen posible Para que estas ayudas Sigan llegando Y nosotros vamos a continuar Con nuestro recorrido A ver a quien Encontramos más Gracias por el apoyo Y espérenos en nuestros próximos videos Que están por estrenarse En nuestro canal de YouTube Gracias 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 Gracias